¿Qué es el Grupo Promotor de la ILP de Vivienda de Cataluña? ¿Qué es el Grupo Promotor de la ILP de Vivienda de Cataluña? ¿Qué es el Grupo Promotor de la ILP de Vivienda de Cataluña? Gracias a esta ley. Después de esa aprobación, de que la ley empiece a funcionar, nos encontramos con que el Partido Popular, a pesar de que en Cataluña había votado que sí, el Gobierno de Mariano Rajoy en funciones, pretende llevar este viernes 22 nuestra ley al Constitucional. Pretende suspender la ley. Y pretende hacerlo igual que ha hecho con todas las leyes de vivienda que se han hecho en los últimos cuatro años, que iban dando un paso hacia adelante en la conquista del derecho a la vivienda. Lo ha hecho con la ley canaria, con la ley andaluza, con la ley navarra y con la ley vasca. Y ahora pretende hacerlo con la nuestra. Pero nosotras no nos quedamos quietas. Sabemos que podemos parar la suspensión de la ley. En cuanto nos enteramos que esta semana se reunían el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado para debatir sobre la constitucionalidad o no de la ley, empezamos una campaña de presión, que además coincide hoy que nos reunimos aquí con todos los grupos, que está el presidente Puigdemont y Mariano Rajoy reunidos, y de esa reunión debería salir una no suspensión de esta ley. Eso es lo que debería salir esta tarde de esa reunión. Pues el viernes nos reunimos con los grupos del Parlamento de Cataluña buscando un posicionamiento conjunto en la defensa de la ley. Obviamente todos los grupos han dicho que harán ese posicionamiento conjunto de defensa porque es útil y porque es necesaria, y seguramente será mañana menos el Partido Popular. Y hoy nos hemos reunido con prácticamente todos los grupos del Congreso de los Diputados buscando también ese posicionamiento, ese apoyo a una ley que es útil y que hoy en día es la más garantista en materia de derecho a la vivienda, no solo en el Estado español, sino en toda Europa. Y ahora María Campuzano se explica qué es lo que hemos hablado. Bueno, pues básicamente lo que le hemos planteado a los diferentes grupos es unos compromisos muy concretos que hemos recogido en un documento, que básicamente los compromisos son defender públicamente la ley 24-2015, esta ley que viene de esta iniciativa legislativa popular y que se defienda también la necesidad de esta ley y su utilidad para hacer frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética. Hemos pedido también el compromiso de exigir al Gobierno del Estado que no interponga este recurso y que no suspenda la ley, más teniendo en cuenta que se trata de un Gobierno en funciones. También el compromiso de que si finalmente el Partido Popular se atreve a suspender esta ley, si finalmente el grupo llega a formar gobierno, pues se compromete a desistir de este recurso y retirarlo. Y finalmente el compromiso de ampliar los derechos que establece la ley 24-2015 al resto del Estado, porque, como comentaba Carlos, la idea de esta ley no era que se quedara en Cataluña, sino que se ampliara al resto del Estado. Hemos conseguido que la firma de todos los grupos con los que nos hemos reunido, que eran el Partido Socialista, Unidad Popular, Democracia y Libertad, Esquerra, PNV, Bildu, Compromís, Podemos, Ciudadanos y Las Mareas. Entonces, realmente el Partido Popular se ha quedado solo, se ha quedado aislado. Nos ha demostrado que siete años después ha sido incapaz de hacer ninguna medida que haga frente a los desahucios y a los cortes de suministro. Y evidentemente no podemos permitir que un Gobierno en funciones acabe con una ley, y no cualquier ley, sino una ley que ha surgido de la ciudadanía. Nosotros, como es una ley que ha salido de la calle, la defenderemos desde la calle, y además creemos que es posible que se frene este recurso, porque contamos con el apoyo de la calle, el apoyo de muchísimas entidades, y también un apoyo mayoritario de los grupos, tanto en el Parlamento catalán como en el Congreso de los Diputados. Para acabar, antes de pasar si hay alguna pregunta, queríamos agradecer a todos los grupos el apoyo. Faltan, ahora no están aquí, Partido Socialista y Ciudadanos que también se han comprometido, aislando al Partido Popular, que se ha quedado solo en el Congreso también, y recordarle al Partido Popular que si finalmente se atreve a poner el recurso, a suspender, a tumbar la ley, la única ley que paraliza desahucios y que da segundas oportunidades y garantiza tener luz en casa, nos estarán enviando un mensaje muy claro, y es que no solo no hace nada, y no ha hecho nada durante todo su gobierno para acabar con esta situación, sino que quiere impedir que los demás hagamos cosas, y entonces se nos está convirtiendo en un obstáculo, y como tal tendremos que apartarlo, y nuestra respuesta será contundente, y habrá una escalada de conflictividad directa con el Partido Popular. Gracias por ver el video.